¡Cante de Zuleta! ¿Dónde vas a tener otros bonitos amores? Hoy me he rechazado porque es un malo balón de mí No me da la oportunidad para escuchar mis razones Yo me cansé de tenerte a mi lado Pero jué que no te rogarías tú para mí Era lo más deseado y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo en tu fe Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Y sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Que soy lo peor Que soy lo peor Que soy lo peor No te te ha valido la pena tantos años por ti No te te tengas que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mi O de verdad estás aburrida de toda mi locura Si no quieres hablarme mejor no quiero decir Y no te pones como niña demostrando amargura Yo te acepté con todos tus defectos voy a dejar Y hagas lo que tú quieras si no hay perdón Y aunque no hay sentimiento mejor me voy con todas mis promesas Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Que sabe que tú eres mi amor Me quiere Me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Me dice que hoy me odia Que soy lo peor ¡Ay, demoroso! ¡No se deje poner viejo llave! ¡No se deje, no se deje! ¡No se deje, no se deje! ¡No se deje, no se deje, no se deje!